Y estas son las compras que hice en las tiendas del Chedraú en cuestión de carne Como les digo aproveché que fui porque pues me lo traje de una vez para ya organizarme para la siguiente semana Ya que como les digo el día de hoy empezó mi presupuesto bendito Dios Y pasé a comprar la carne molida, se los enseño de una vez porque la voy a meter al congelador Y como les digo va a estar, se va a incluir en otro video porque no quiero que me enrede Vean este fueron 81 con 2 centavos, el kilo estaba en 77 con 90, esa es molida de res Y también compramos, a ver déjenme, los enfoco bien mis chicas, pierna de cerdo Que fue 95 con 65 centavos, el kilo estaba en 92 pesos Compré este y compré esta flecha para asar A ver no sé si enfoca bien mis chicas que fueron 55 con 93 centavos Vean se me hizo súper bien el precio Ya que a las niñas les encanta este tipo de carne mis chicas Estas son las charolas que compramos Ahorita no compré pollo porque si estaba un poco más caro que otras semanas Así es que pues no me las traje mis niñas, estas son las compras de para la próxima semana Gracias a Dios que ya se lo estuvimos comprando Y estas compras son otras compras mis chicas que también lo hicimos el día de hoy Pero estas compras van a ir en otro video de mi organización de mis gastos también Porque hoy es martes, martes 6 de febrero Pues ahorita voy a estar congelando las carnes Simplemente les quise enseñar y nos estaremos viendo en la próxima semana Hola mis niñas, hoy estamos a domingo 12 de febrero Y el día de hoy mi esposo me compró pierna y muslo Trajo aquí en casa pierna y muslo de pollo Porque el kilo estaba súper económico Mis chicas estaba en tan solo 19 pesos el kilo Y de todo este pollo fueron 101 con 75 centavos Y son varias piezas de pollo Ahorita lo voy a dividir porque me voy a estar alcanzando para varias recetas Nunca habíamos visto el pollo así súper económico Así es que mi esposo aprovechó mis niñas, gracias a Dios Esto pues lo compró él con su dinero Yo no lo pedí porque igual no pensaba incluir mis comidas con pollo en esa semana Y para las niñas les compró juguitos También me trajo una crema chical pura Porque sabe que esto se utiliza aquí en casa Hola mis chicas, les voy a estar compartiendo Cómo voy a congelar los jitomates Sinceramente la primera vez que lo voy a hacer Voy a intentar dos maneras A ver cuál es el que me funciona Y les quise compartir para que ustedes vean si funcionó o no Lo quise hacer de esta manera así de súper rápido Porque también había otra opción de hacerlo puré Creo que todavía tengo jitomates fuera No sé si lo voy a estar haciendo A lo mejor sí mañana Pero les quise compartir Aquí tengo jitomates que lo estuve cortando en cubitos Los puse aquí en esta bolsa Solo solamente que los puse Doblé la bolsa para que saliera todo el aire posible Para que no se nos haga mucho hielo mis chicas Y esta es de otra manera más sencillo Y más fácil yo creo Aquí se voy poniendo jitomates Antes de ponerlos aquí en la bolsa Los lavé muy bien Y los sequé Para que no tuvieran nada de agua Aquí de igual manera que los puse en esta bolsa Así Le saqué todo el aire posible Y también lo voy a doblar ahorita Para ya meterlos al congelador Y me estarán acompañando después Después les voy a estar diciendo Si me funcionó estos métodos Como les digo es la primera vez que lo haré Porque en esta semana tengo mucho jitomate Y no quiero que se me eche a perder Así es que Ahorita lo voy a llevar al congelador Hola hola mis chicas Bienvenidas a un nuevo video Me presento para las que son nuevas o nuevos Mi nombre es Mariana García Gracias por estar aquí Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo Mis chicas Sean bienvenidas y bienvenidos Todos los que se van sumando a ese espacio El día de hoy les estaré compartiendo un video Cómo voy a organizar mi gasto semanal Con un presupuesto de 650 La semana pasada se acuerdan Cuando fuimos a Chedrawi Aproveché en comprar carne mis chicas Porque me quedaba de paso Y me traje de una vez Ya los congelé Es una buena opción también Para cuando cuenten con presupuesto justo Así su dinero les rinde Les había comentado que Martes y fines de semana Chedrawi pone buenas ofertas En cuestión de carne Y nunca he tenido ningún problema Con las carnes de esa tienda Mis chicas siempre están Para nosotros pues nunca Nos hemos intoxicado o algo así Gracias a Dios nunca he tenido Una mala experiencia Porque si no Pues ya no lo compraría Y el día de ayer Mi esposo me compró pollo Porque estaba súper económico La pierna y muslo Estaban en tan solo 19 pesos Yo no le pedí mis chicas Él me lo trajo Creo que había pasado A comprar algunas cosas Y estaremos haciendo las compras Más tarde les estaré enseñando Lo que compramos Y como va a quedar El menú semanal Son nuevas o nuevos Somos una familia De cuatro personas Y mi presupuesto De lunes a viernes Así es que los invito A que me acompañen Y antes de que les enseñen Las compras Ya regresamos del tianguis Me voy a Bueno me puse a cocinar Porque el tiempo Se pasa de volada Mis niñas Y tengo otros pendientes Aquí también en casa Ya ustedes saben Que nosotras las mamás Las mamis Siempre andamos Para arriba y para abajo Nunca nos da tiempo De nada Y el día de hoy Preparé pollo En salsa De chile guajillo Y lo acompañamos Con frijol Que pusimos El día de ayer Ayer puse frijol Este pollo Pues es la que compró Mi esposo El día de ayer Y las piezas Estaban súper grandes Mis chicas Así es que Provecho si están comiendo Estas son las compras Que hice el día de hoy En el tianguis Y apenas les voy a estar Grabando mis chicas Ahorita ya es un poco Más tarde Ya tiene rato Que regresamos del tianguis Solamente que me puse A preparar la comida Y para que no Se nos hiciera tan tarde Empecé a hacer la comida De frutas Compré Naranja Fueron 4 kilos De naranja Por 35 pesos Les compré A mis hijas Que les encanta Que luego les prepare Juguito O también Luego les pongo Para completar Su lonche En la escuela Y como fui con mi esposo Le compró a las niñas Sandía Que desde cuando Quería sandía A las chiquillas Nada más que Ha estado un poco caro De esa sandía Creo que fueron 35 pesos Y compré Un requesón Hasta que por fin Vuelvo a encontrar El requesón Casi nunca alcanzo Por más de que voy Temprano Mis chicas Este requesón Fueron 20 pesos También compré Zanahorias Compré Suficientes zanahorias Por 20 pesos De aquí Les voy a estar Rallando a las niñas Y también estaré Preparando Algunas recetas Y compré 3 kilos De calabacitas Porque A nosotros Nos gustan Las calabacitas Las voy a preparar Para rellenar Son muchas calabacitas Mis chicas Pero me las dejaron En 3 kilos Por 30 pesos Igual las zanahorias Fueron 3 kilos Y compré También cebolla La cebolla Estar bien caro El día de hoy Donde compré Las otras verduras Ya se habían terminado Las cebollas Fui un poco más tarde Creo que de costumbre No inventé No dejaron casi nada Y compré Otro lado Las cebollas El kilo Me costó En 40 pesos Porque había Otros puestos Que de verdad Estaban bien chiquitos Y no las quise comprar Y compré Y compré Un kilo De verdolagas Que las pienso Preparar Con carne de puerco Compré Un kilo De verdolagas Por 15 pesos Estas verdolagas A mi esposo Le gustan mucho Desde cuando También Me estaba pidiendo Y como que No le hacía Tanto caso Así es que El día de hoy Compramos Las verdolagas También compré Tomates verdes Los tomates Fueron 3 kilos Por 30 pesos Se me hizo Super bien Casi siempre He estado En ese precio Los tomates De 3 kilos 30 En este tiempo Porque hay otros días Que están más económicos Pero ahorita Ya todo está caro Mis chicas Y compré Un manojo De cilantro El cilantro Ya volvió a bajar De estos cilantro Fueron 5 pesos Y pues Estas son las Compras Que hicimos El día de hoy Jitomates No compré Ni chiles Porque aún tengo Y quiero que se me termine Todo Mis chicas Porque Créanme Que si vamos Comprando Por comprar Pues es ahí Donde se nos va Nuestro dinero También Porque a veces Se llega A echar a perder Las cosas Y ahorita Les voy a estar enseñando Lo que hay En el congelador Y aquí En el congelador Todavía Tengo las carnes Que aún no preparo Mis chicas Aquí tengo Ya las pues Las tengo congeladas Para que me duren Para la semana Aquí tengo Vean Las compras Que compré Hicimos La semana pasada Aquí tengo Un poco de helado Ahí hay este Hielo En esta parte Tengo pollo Porque ya lo separé Mi esposo me compró Varias piezas De pollo El día de hoy Pues hicimos Pollo en salsa Y estas Las tengo pensado Para hacer Para otra comida Aquí tengo Otras piezas Que estaré Preparando Unos chilaquiles Para acompañar Unos chilaquiles Aparte también Otras piezas Las tengo Separadas Para cuando Haga yo De comer Y aquí tengo Los Jitomates Mis chicas Vean Aquí ya las tengo Congeladas Aquí están las otras Aquí tengo Hojas de plátano Y pues así está Aquí en la parte Del congelador Aquí tengo Como están viendo Tengo jitomates Para la otra semana Creo porque En la parte de abajo También tengo Todavía jitomates Gracias a Dios Mis chicas Les quise enseñar Para que vean Que todavía tenemos Las carnes De la semana pasada Y en esta semana Las estaremos Cocinando Ahorita les voy a estar Enseñando Cómo va a quedar El menú semanal Y cómo va La organización De los gastos Y les quiero enseñar Que aún me sobra Jitomates A pesar de que Ya congelé Una parte Esto lo estaré Utilizando Para esta semana Ya mañana Estaré comprando Los pendientes Que tengo Porque el día de hoy No me dio tiempo Y aquí ya tengo Este mi libreta Con el Menú semanal Y cómo van los gastos Les quise enseñar Antes lo que me sobra Todavía de Jitomates Y ahora les voy a estar Compartiendo Cómo va a quedar El menú semanal Mis chicas También les voy a estar Mencionando Los desayunos Y cenas Usted me había comentado Que por qué no anoto Específicamente Cuáles son Cuáles son Los desayunos Y cenas La razón por la que No lo hago Es que Pues hay días En que queremos Desayunar una cosa Y cenar otra cosa Así es que Siempre le pregunto A mi familia Qué Qué antojos Tiene para el desayuno O para la cena Y ese es el motivo Por el cual Yo anoto Así todo Este Así todo revuelto Mis chicas No especifico Cuáles son Los desayunos Pero Siempre preparo Lo que tengo anotado Nunca me salgo De las ideas Que yo Pienso preparar Durante la semana Y el día de hoy Preparamos Pollo en salsa También pienso Preparar Unas albondias De res Carne De puerco En salsa verde Con verdolagas Y unas quesadillas De requesón También estaré Preparando Unas calabacitas Rellenas Con queso Panela Así quedarán Las comidas Mis chicas Y en los desayunos Y cenas Así quedaron Estaré preparando Atole de avena Pan de naranja Omelette de zanahoria Huevos rancheros Tostadas de frijol Las tostadas Las voy a preparar Yo Y en frijoladas Tacos dorados De zanahoria Chilaquines Y huevo A la mexicana Así quedaron Ya las opciones De desayunos Y cenas Como vieron Pues gracias a Dios En esta semana Vamos a estar Consumiendo carne Trato de variarle Mis chicas En una semana Le meto Carne En la otra semana Un poco más sencillo Y pues mi familia Ya se acostumbró Comer de esa manera Mis chicas Y ahora les voy a estar Enseñando En las opciones Y ahora les voy a estar Enseñando Cómo van los gastos De esta semana Espero les gusten Algunas ideas Y si puedo Les estaré compartiendo Todas las recetas Y ya noté Todos los gastos De la semana Ya lo pasé En limpio Para que me entiendan Las letras Mis chicas Porque luego hago Un revoltijo Y pues este es Con nuestro presupuesto De 650 Que es de lunes A viernes Y esto es lo que me gasté La semana pasada En Chedra Que fueron La pierna de puerco La carne molida Y la flecha de res Y fue un total De 233 pesos En el tianguis Este es lo que compramos Aquí anoté Agua y tortilla Entonces Todas estas compras Las hicimos En el tianguis La sandía Ya no lo anoté aquí Porque Eso no lo estuve pagando yo Y fue un total De 232 pesos Lo que nos gastamos El día de hoy En el tianguis Y aquí también anoté Los pendientes Que tengo Durante esta semana Voy a estar comprando Queso Oaxaca 30 pesos Queso rallado Solamente 10 pesos Porque luego me sobra mucho Y nada más que haré Para los chilaquiles También estaré Comprando queso panela Para las calabacitas Voy a pedir 30 pesos También estaré Comprando Este huevo Que El kilo Pues me cuesta En 38 pesos En la cremería También estaré Comprando tortillas Que anoté 60 pesos Y voy a comprar Media lechuga Aquí le anoté 10 pesos Que normalmente Está en 8 pesos La mitad Pero le anoté 10 pesos Y de los pendientes Me estaré gastando Un total de 178 pesos Y ya sumando Todo lo que ya nos Gastamos Y los pendientes Que aún tenemos Mis chicas Me da un total De 643 pesos Y de mi presupuesto De 650 Me estaría sobrando Todavía 7 pesos Me ayudó bastante Que mi esposo Me trajo Este pollo Mis chicas Porque Siempre les he mencionado Que cuando tienen La oportunidad Siempre trae Cosas aquí En la casa Pues no Siempre Trato de compartirles Cuando es así Porque pues Ahí me apoyo Y pues No pensaba Preparar pollo En esa semana Pensaba utilizar Las carnes Que había comprado Pero Como él me compró El pollo Pues ya Lo estaré incluyendo Bueno Lo incluí Más bien En el menú Para esta semana Y fue de muchísima Muchísima ayuda Y así quedaron ya Los gastos De esta semana Así quedó La organización De mis gastos Mis chicas Con este presupuesto Normalmente Varia mucho Mi presupuesto Mis chicas De acuerdo A las cosas Que tenemos Planeado hacer Y también se ve En el cumpleaños De mi niña Así es que Hacemos un pequeño Ajuste ahí Y espero Les haya gustado Este video Que se los comparto Con muchísimo cariño Es más que nada Para que ustedes Se motiven Obviamente Lo van a hacer A su manera Con su presupuesto Pero como Siempre les he mencionado Me gusta notarlo Porque ahí me doy Cuenta Si tengo gastos Y tengo gastos Hormiga Mis chicas Gastos Como que Innecesarios Para la semana Solamente Compro Lo Lo básico Lo que voy a preparar Durante la semana No compro De más Porque igual También se echan a perder A ver si compro Verduras De más Y no las estaré Utilizando Así es que Ese es mi Pequeño consejo Que les doy Que me ha funcionado A mí Espero que les funcione Y sin más que decir Me despido De cada uno De ustedes Muchas Muchas gracias Por su apoyo Por su tiempo Les mando Muchísimos abrazos Lluvia de bendiciones En sus hogares Y sin más que decir Me despido Nos estaremos viendo En un próximo video Cuídense mucho Y hasta la próxima Mis chicas Música Música Música